Maldito amor, cuéntale mi Alejandro Último tema, con ese tema nos despedimos Se llama Por Tu Maldito Amor Y suena y dice Es el tema que ha dejado de casa a toda la gente Había dejado de nosotros A una amiga muy especial a ella, a mi esposa a mí Es el suena y dice No me digas ni nada Solo me déjame decir Las palabras sobran Y más van a caer Hoy ese amor ha llegado, llegada a su fin Amor que tú y yo, nunca, nunca supimos tu vida No me digas ni nada, solo me déjame decir La palabra sobran Y más van a caer Y más van a caer Pero lo que es es que yo Suplica de tu amor Amor que tú y yo, nunca, 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 nunca Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y más van a caer 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 Hoy este amor ha llegado, ha llegado a sufrir Amor que tú y yo, nunca, nunca sufrimos tu vida No me digas nada, solo vete y déjame sufrir Las palabras sobran, que más da nada van a cambiar Pero no pienses que yo, suplicaré por el amor Aguantar hasta el final, de nuestra despedida Si quieres verme sufrir, si quieres verme llorar Y que me arrastre a ti, suplicando por tu amor Por tu maldito amor Lloraré y lo haré tan para adentro, que solo mi corazón Te enterarán de que ya me reconozco Gracias a César Peña, gracias a la voz fanática A Julio Escumbio, a Lilia Priego Mi queridísimo Santiago, estamos a la orden A todo el público que está aquí en general Gracias por su conferencia Y vámonos suelos Para toda la familia que nos está viendo para mí